Hola, ¿cómo estás? Espero que estés bien. Vamos a compartir la lección de hoy. Vamos a trabajar con ambos libros, Pupils Book and Word Book. Y tenemos una lección de lección de hoy. Vamos a tener una clase enfocada en la lectura. Así que hay que estar bien atentos, ¿ok? On Pupils Book, page 14, this one, you have this reading, tienen este reading que se llama Amazing Materials. We will learn something about weird and strange materials. ¿Sí? Materiales raros, algunos muy modernos, que se utilizan para hacer ropa. Es muy importante y les vamos a dar unos tips de lectura. ¿Sí? Acá tenemos uno. Dice, use the title to make predictions about the text before you read. Vamos a usar el título, y esto es bueno para todo tipo de texto, para hacer predicciones sobre el texto que vamos a leer. Entonces leo el título e intento imaginar y pensar cuál es el tema que voy a leer en el texto. ¿Sí? Van a ver que en este texto hay bastantes palabras que son nuevas. Algunas están marcadas en negrita. ¿Sí? Ahora vamos a ver juntos las que están marcadas en negrita, pero si hay alguna que no está marcada en negrita y que ustedes no la conocen, recuerden buscarla en el diccionario o en internet, y no se queden solamente en la búsqueda. Escríbanlo en la carpeta, ¿sí? Para que no se les olvide, porque son palabras que las vamos a ir viendo todo el tiempo. Así no la tienen que buscar una y otra vez porque se nos olvide. En esta parte, ¿sí? Donde tenemos este extraño gusano que después ustedes van a ver de qué se trata ese texto, tenemos dos palabras en negrita. La primera es sticky. Sticky viene de stick, ¿sí? Es pegajosa, sticky. ¿Sí? Como un sticker. Las palabras son similares porque tienen significado similar, ¿sí? Sticker se pegotea solo. Sticky es pegoteado. Y también está la palabra stretchy. Stretchy que se tira, ¿sí? Como por ejemplo una calza o un elástico. Here we have two highlighted words. Dos palabras que están marcadas. La primera dice chemical. Chemical es un químico, ¿sí? Después van a ver de qué se trata. Y luego dice stains. Stain es una mancha. ¿Sí? Una mancha. No la mancha que jugamos, sino stain, una mancha en la ropa. ¿Sí? Here we have cloak. ¿Sí? Vamos a ver acá. Tenemos... Estas son las palabras que aparecen en negrita acá en el texto, ¿sí? Entonces sticky, stain, stretchy. Cloak es como esta capa con capucha, generalmente de magos. And the last one is bends. Que acá tenemos el dibujo. Bend. Es que se dobla. Es flexible. ¿Sí? Entre paréntesis, cada una de estas palabras, este vocabulario nuevo, tiene algunas letras adentro. Si dice A, B, G, adj, es un adjetivo. Un adjetivo. Entonces sticky, stretchy are adjectives. Estos son adjetivos. Pegajoso y flexible, que se estira. ¿Sí? Stain, cloak, chemical tienen una N. Una N entre paréntesis. Eso significa que son nouns, sustantivos. And the last one, bend. ¿Sí? To bend es doblar. Es un verb. Por eso tiene una V entre paréntesis. Esas son las palabras nuevas que nos ofrece ese texto. Ustedes van a leerlo con mucho cuidado. Les recomiendo que lean una vez para saber de qué se trata. Y después leen atentamente y buscan las palabras que desconocen. Al menos dos o tres lecturas de este texto. ¿Sí? Eso es todo lo que hay que hacer en el Pupils Book. Van a ver que tienen algunos ejercicios, pero no los tienen que resolver. ¿Sí? Solamente vamos a continuar con el Activity Book. The page we will work on the Activity Book is page for... No, for nothing. Eleven. ¿Ok? Number one says, read the sentences and circle the correct words. ¿Sí? Dice, leer las oraciones y redondear las palabras correctas. Les voy a mostrar mi libro. ¿Sí? Acá aparece para seleccionar, ¿ven? Pero en el libro lo que tienen que hacer es redondearla, porque tienen las palabras así, entre barras. ¿De acuerdo? O redondearla que sea correcta. Siempre, todos estos ejercicios que están en esta página del Activity Book, están relacionados con la lectura del texto anterior. Así que tienen que estar bien comprendidos. Exercise number two. Ejercicio número dos. Says, read the definitions and find the words in the text. ¿Sí? Tenemos acá, definiciones. Una definición es, por ejemplo, la que encontramos en los diccionarios. Si veo una, busco en el diccionario, teléfono. ¿Sí? Va a decir, no sé, dispositivo con el que se puede realizar llamadas. Toda esa oración es una definición. Acá tenemos definiciones, como de diccionario, y lo que van a tener que hacer ustedes es buscar la palabra en el texto que significa esto. Vamos a ver el ejemplo. Dice, this word describes a material that gets longer when you pull it. ¿Sí? Entonces, esta palabra, la que va acá, describe un material que se vuelve más largo cuando lo estiras. ¿Sí? Ya, si la definición dice, esta palabra describe, significa que la palabra que tenemos que poner acá es un verbo. Así que ahí tenemos una pista. ¿Sí? Para que puedan seguir. En este caso, la palabra correcta es stretchy. Stretchy es que se estira. ¿De acuerdo? Van a completar todas las definiciones ahí. Recuerden que son palabras que aparecen en el texto. Así que van a tener que trabajar siempre con esa lectura. Vamos a escuchar y completar el anuncio, es un anuncio de venta, ¿sí? Como una publicidad, para vender esta remera de Hagfish. Que después en la lectura van a ver qué significa. Les voy a ponerle el audio, ¿sí? Y recuerden que escuchan y completan este texto, estas oraciones. Es el ejercicio número 3 de nuestro libro. Bueno, escuchamos una vez para comprender el audio y luego volvemos a escuchar para completar. No se larguen a completar de una porque va a ser muy difícil. Siempre pueden rebobinar este, retroceder este video para que puedan escuchar el audio varias veces. Let's listen. Be the first to buy an amazing Hagfish t-shirt. It's available in six amazing colours. Red, black, purple, white, blue and grey. And there are three sizes you can choose from. You can buy a small, medium or large size. The large size is perfect if you prefer wearing baggy clothes. The material is soft, light and very resistant and it's easy to wash. Just put it in the washing machine with the rest of your clothes. A hagfish t-shirt usually costs ten pounds. But today, and today only, there's a special offer. You can buy one t-shirt for ten pounds and two t-shirts for fifteen pounds. That's right. Two amazing Hagfish t-shirts for fifteen pounds. To order, you need to phone this number. Six eight five five two four. Here's the telephone number again. Six eight five five two four. Don't wait. Phone now for your own amazing Hagfish t-shirt. Okay, great. Remember that you can rewind it. Okay, recuerden que lo pueden volver a escuchar retrocediendo este audio. Let's go to the very last exercise. It says cooperative learning work with a partner. ¿Sí? Que trabajen con un compañero, pero bueno, esto es muy difícil ahora, así que lo van a hacer solitos. Design an adverb in your notebook, order for you, for one of the materials from the text. ¿Sí? En el texto que leímos hay tres materiales. ¿De acuerdo? Uno de los materiales es el del anuncio que acabamos de escuchar, que es el Hagfish t-shirt, el del bicho. Hay otros dos materiales. Van a elegir uno de esos materiales que quedan y van a diseñar un anuncio para vender ese material. Lo van a hacer siguiendo esta guía que aparece acá. Primero van a elegir Material and Clothes. A description, van a describir el material. Special offer, van a ser una oferta especial. And last, where to buy it. ¿Dónde lo van a comprar? Sigan como ejemplo el adverb, el anuncio que aparece en el ejercicio anterior. Lo que ustedes escriban tiene que ser similar a esto que está acá, pero publicitando otro material diferente que aparezca en el texto que leímos. ¿De acuerdo? That's all for today. So, I hope you have a wonderful day. Bye-bye. And don't forget to send a picture of your work. See you soon.